Muy buenos días, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Esta emisora se configura como un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, el responsable del negociado correspondiente a la extensión cultural y a las aulas y cáteras culturales de la casa. Radio Campus es la emisora universitaria española más antigua y como tal se integra dentro de ARI, la Asociación de Radios Universitarias de España. Hoy tenemos otra entrega de nuestro programa dedicado a los cursos transdisciplinares de competencias transversales y ODS, ya que vamos a hablar de uno de los cursos relacionados con los ODS, que están vinculados a la formación en línea para el desarrollo sostenible y vamos a hablar sobre el curso El Plástico, consecuencias de un uso no sostenible. Te recordamos que estos cursos son cursos telemáticos reconocibles por dos créditos a la oferta oficial y en este caso va a tener lugar a partir del mes de septiembre. Para hablar sobre este curso nos concede, unos minutos de tu tiempo, una de las principales divulgadoras en materia de lucha contra los microplásticos que ha estado aquí con nosotros con motivo de la labor que ella y otras personas desarrollan a través de estos cursos de extensión sobre este particular. Está con nosotros Cintia Hernández Sánchez, a la que desde ya agradecemos su cortesía por estar aquí con nosotros una vez más. Cintia, muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aunque generalmente, como bien sabes, siempre empiezo preguntando por la razón de ser de un curso de estas características, cualquiera que haya escuchado tus intervenciones a lo largo de los dos últimos años casi considerará que la pregunta es ociosa, pero en este caso en particular, como hay un pequeño cambio de denominación, hablamos del plástico en general, cuéntanos, ¿cuál es la naturaleza de este curso? ¿Cómo se lo plantean? Variando un poco la línea de divulgación que había estado centrada en cursos como por ejemplo la Universidad de Invierno de Arona, en el ámbito de los microplásticos. Pues, este curso en concreto se trata sobre todo también de la temática de la cultura en la que estamos sometidos a usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar, en la que obviamente eso crea consecuencias sobre el ecosistema que nos rodea y los organismos que conviven con nosotros en el planeta. Además, que interfiere directamente sobre nuestra salud, ¿no? Entonces, va un poco sobre esta temática. Ahora, muy recientemente, el 4 de julio, por ejemplo, se han prohibido algunos productos de plástico de un solo uso, como pueden ser los palillos para limpiar los oídos, las pajitas de plástico, los agitadores, los vasos de polistireno, ¿vale? Y esto ha sido consecuencia de un uso no sostenible de este plástico. Obviamente, es una minimísima prohibición para lo que se debe llevar a cabo, pero es que realmente lo que tenemos que hacer es un cambio de pensamiento, ¿no? Un cambio de actitud, porque no podemos seguir, aunque eso sea cambiado por otro tipo de material, no podemos seguir con la misma problemática, ¿no? De usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar. Esa economía lineal tiene que cambiar a una economía circular. Entonces, el curso va un poco centrado en eso, ¿no? ¿En cuáles son las consecuencias de usar el plástico de forma desmesurada? Uno de los conceptos que acabas de introducir es de relativa reciente creación, que es ese concepto de economía circular. Si no ando muy descaminado, Cintia, se trata de un modelo que, al contrario de lo que planteas, que es lineal, usar y tirar, como bien lo has definido, plantea la necesidad de volver a reintroducir dentro del ciclo productivo y consumidor los residuos o desechos que se van generando a lo largo del proceso de creación, consumo y, en este caso, reciclado. ¿Es así? Sí, lo que se trata es que el residuo pase a formar parte del recurso, ¿no? Entonces, las cosas que utilicemos realmente tengan un valor y eso haga que se quede integrado dentro del círculo durante más tiempo. Y no solo con el reciclado, porque eso sería el último paso, ¿no? Sino reutilizando ese mismo residuo, que ya no sería un residuo, sino sería un recurso y que se mantenga durante más tiempo dentro de la economía. De tal modo que cuando yo use ese producto, no tengo una vida media de cinco minutos, dos minutos, un minuto, ¿no? Sino que se pueda reintegrar, ya sea, pues, primero reduciendo, reutilizando, reparando, repensando el residuo que yo voy a utilizar, porque siempre digo que el mejor residuo es el que nunca se genera, ¿no? Es el principio, también está integrado dentro de un principio de prevención de riesgo y también es un principio de prevención en la naturaleza, ¿no? Todo lo que aquello que no se produzca, pues, realmente es lo mejor, ¿no? Entonces, esa es la manera que debe de estar pensada en la economía circular y siempre centrando en que el residuo pase a formar parte de un recurso que tenga un valor para mí y que por eso quiera y que siga formando parte de ese círculo y siga rehusándose y ya cuando ya esté muy cascado o muy hecho polvo, por así decirlo, pues, entonces sí ya pase a formar parte del reciclaje o ya sí sea un residuo y que pase al inmovilizado. Pero solo por estar integrado durante más tiempo en ese círculo, pues, ya es muy positivo y vamos a generar, pues, algo más sostenible, ¿no? Un círculo más sostenible que es que no, la verdad es que no tiene sentido, ¿no? La economía del plástico como la tenemos pensada hoy en día. Cuéntanos, ¿cuál es el perfil de público o de asistencia que se prevé para este curso? Pues, mira, este curso está pensado para el público en general. Cualquier persona que quiera saber un poco más de cuál es el problema que ellos mismos están generando, no por hacer un uso desmesurado del plástico, o cualquier persona que quiera difundir esta información con datos científicos y fidedignos, ¿no?, de estudios reales, pues, está invitada a realizar este curso que yo creo que en general cualquier persona le puede interesar porque todos usamos plástico a diario, ¿no? ¿Y qué ponencias podrías destacar del programa de 20 horas que se plantea en este curso? Pues, mira, el programa está formado por investigadores de dos grupos de investigación, uno de aquí de la Universidad de La Laguna, que es el AQEM, el de Química Aplicada, aplicada específicamente, estamos trabajando, pues, con el plástico y el medio ambiente, y también está, forma parte, un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el de DIP-PLAS, ¿no?, que trabaja con el Instituto Oceanográfico de aquí, de Tenerife, e investigan, pues, el plástico en el fondo de los océanos, ¿no? Han hecho varios estudios en columna de agua, pues, hasta un kilómetro y pico en fondo y han encontrado, pues, residuos de plástico. Entonces, somos dos grupos de investigación bastante activos, que estamos haciendo, pues, realizando múltiples estudios en relación al plástico en el medio natural, y yo creo, pues, que el curso será bastante interesante porque daremos datos de mucho interés. No solo trabajaremos el medio marino, sino que también hablaremos de los suelos, ¿no?, de ese ciclo que se está formando, porque ya existe un ciclo del plástico, ¿no?, como el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, pues, ya hay un ciclo de plástico y los suelos también se están viendo afectados, pues, por este plástico. Yo creo que el curso está bastante enfocado para que, aunque sea online, no sea un aburrimiento, porque están distribuidos en dos horas, y además de clases magistrales, también hay dinámicas de aprendizaje colaborativo, ¿no?, ciertas actividades, pues, para hacer de forma colaborativa entre todas las personas que estén. Hay muchas herramientas virtuales para realizarlo. Además, habrá debates, porque siempre cuando llevamos este, realizamos este curso, la gente se pregunta muchas cosas, ¿no?, porque realmente el plástico está haciendo mucho daño a los ecosistemas, incluso a la propia población, pero estamos sumidos en un tren que no lo podemos parar, ¿no? Entonces, siempre se genera mucho debate, discutimos muchas cosas, y, bueno, aprendemos muchísimo, y el alumnado, pues, se va bastante contento porque es muy participativo, ¿no? Y también, incluso, hacemos algún supuesto práctico para que ellos trabajen y, pues, hablen un poco y con el problema propuesto para generar un poquito más de debate, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque sea online, va a ser un curso bastante activo. Bueno, pues, Cintia, para terminar, aunque este es un tema que atañe a todo el mundo, ¿qué le dirías a aquellas personas que nos escuchan para matricularse y conectarse a partir de septiembre para disfrutar de este curso de divulgación? Pues, nada, yo les animo a todos, ya que todos somos parte del problema, pues, a que se matriculen en el curso, pues, para que aparezca en nuestra mente, poco a poco, qué posibles soluciones le podemos dar. Porque siempre digo, somos parte del problema, pero somos los únicos que podemos poner solución a este problema que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Entonces, yo les invito a que se matriculen porque van a aprender muchísimas cosas y, bueno, va a ser un curso muy activo que yo creo que no dejará, además, con los datos que nosotros aportamos y los estudios que realizamos, no dejará a nadie, vamos, sin interesarle porque seguramente le creará y le suscitará mucho interés. Pues, Cintia, desde Radio Campus solamente nos queda desearnos a ti y a todas las personas que forman el equipo docente de este curso la mayor y la mejor de las suertes en el desempeño de esta actividad y quizás hasta cierto punto el deseo pueda tener algo de interés particular porque yo creo que en la temática del mismo todos nos jugamos mucho. Ok, pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, hemos hablado con Cintia Hernández Sánchez, responsable, una de las responsables del curso de formación telemática en desarrollo sostenible 2021, el plástico, consecuencias de un uso no sostenible, uno de los cursos ODS de la Universidad de La Laguna, reconocible por dos créditos y organizados con el apoyo de la Fundación Caja Canaria. Recordamos que esto es Radio Campus, esta es la Universidad de La Laguna.